Pues que bueno que continúan con nosotros Ya se encuentra aquí el experto En deportes, Francisco Javier Alman Muy buenas tardes Es un gusto y placer en saludar No tan experto no, pero si me gusta platicar Por lo menos hay de deportes de lo poco que sabemos Hay gente que se especializa en eso Y que se hace mucho más Pero bueno pues el día de ayer Sí, es que de veras hay que hacerlo mejor Para no ir más allá Como muchos lo suelen ser Y que desgraciadamente pues no lo son Es una de las deontologías que debemos de seguir Pues el día de ayer Usted don Víctor Digo usted don Héctor Víctor anda, ya lo acabo de pasar a perjudicar Sí, se quiere llevar pesado Fíjese que sí La acabo de pasar ahorita a regar Creo que voy a tener serios problemas Un saludo a Víctor Oye, sí, es que me quedo ahorita Pensé porque Muy formal nos dijo Este No, ahí no nos vemos Mírenlo Sí, no, es que Como no se ha bañado Víctor Todavía trae su barbita de tres días Ya se le empieza a notar Y no se la quiere quitar Estilo los años setentas Ya así como que quiere pegarle Al hipismo de aquellos años Así es, quiere andar de hippie Y bueno ¿Qué pasó ayer? De plano Lo que se ha visto en todo el año Una selección que nomás no Dentro del fútbol Bueno, pues es que ¿Qué podemos decir? Hay muchos que están acostumbrados A ver una selección Con un buen jugador Esto se llevó a cabo Desde que se seleccionó A Chepo de la Torre Que se iba a utilizar Somos un solo director técnico Porque en ocasiones anteriores En las preparaciones Siempre llega un técnico Se va El otro Llega otro Y otro Y al final Viene utilizando Dos o tres técnicos Así es Entonces uno de los que dijeron La Federación Mexicana de Fútbol Dijo muy claramente Dijo bueno Pues no debemos evitarnos De tanto cambio Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a utilizar un solo técnico Como lo han hecho Las grandes selecciones Como España ¿Qué no decirlo? Brasil Argentina Muchas grandes selecciones Que ocupa nada más Un solo director técnico Pero se trabaja En una mentalidad Mucho muy distinta Mucho muy positiva Así es Un cuadro muy desdibujado Completamente La selección mexicana El día de ayer Lo vi Créame Un rato nada más Lo estuve observando Así a grosso modo Decían pues ¿Qué van a hacer? Cuando cayó el segundo gol Dije yo Ya no veo yo Por dónde vayan a clavar El del empate Y menos cuando faltaban Alrededor de unos 15 20 minutos Para que finaliciera el partido Bueno El Chepo Hay que decirlo Cuando empezó Nos dio muchas esperanzas A todos El juego Del equipo Del Chepo Era muy bueno Y tuvieron muchas victorias Y había muchas esperanzas De repente le pasó Lo que le pasa A muchos técnicos Que se sienten Ya los dioses Y nadie puede decir Cómo mover Al equipo Ni qué Pisas hacer Ni a quién meter Ni nada Porque ellos son Los que saben Todo En el fútbol Hay que reconocer Que es No es la Este proceso Para escoger a los jugadores Pero yo creo que En torneos tan importantes Como la Copa de oro Este Dan mucho De qué hablar Claro Ya el fútbol Con Cacá En donde se juega El de nuestro país Ya no es la misma Los seleccionados De Panamá Ya hay muchos En Europa Ya muchos equipos De los que llamaron De los pequeños Han engrandecido Porque han aportado Y han aportado Muchos jugadores A jugar En la liga europea Entonces Pues nada más Hay que ver Los pocos jugadores Que nosotros tenemos Jugando En Europa Y que no son Llamados a la selección ¿Por qué? Porque tratan de cuidarlos Para precisamente Hacerlos a la selección Mayor A la selección grande Pero el equipo mexicano Tuvo muchas variantes Hay muchas variantes Que el Chepo de la Torre A pesar de que está ahí Luis Fernando Tena Que ha hecho un gran papel Luis Fernando Tena Empezó Él también batallando Con su selección Sin embargo Hizo un excelente papel En los Panamericanos Y posteriormente Traerse la medalla de oro Ante equipos grandes Digo Era para que Más bien Basaran y se trabajaran En esa base De esa selección Pero sin embargo El que manda más ahí Es el Chepo de la Torre Y él está probando Precisamente a ver Qué llaves encontrar En caso de no contar Con algunos seleccionados De la mayor Pero la verdad Yo no lo encuentro O sea Un central como Wiki Que lo ha manejado Y lo ha insistido Y lo ha estado poniendo Como titular Hay varias Hay algunas variantes Por ahí creo que Hay alguno de la América No recuerdo ahorita el nombre Pero son jugadores Que deben de Ya deben de ponerse Un poquito más En la moral a la camiseta No encuentro yo De veras La forma en cómo México Está jugando El día de hoy Así es Esta copa Como bien dice Paco Se debe haber jugado Con la selección Que ganó La medalla de oro De los Panamericanos Y dirigida Precisamente Por quien Por quien los llevó Al triunfo Que fue Luis Fernando Tena Sin embargo Ayer No lo vimos No lo vimos Y le va Y le va dando confianza A esos jugadores También Eso es importante No toda la vida Vamos a depender Del Chicharito Vamos a depender Siempre de Giovanni Vamos a depender De otros jugadores Que prácticamente Nomás están ahí De guardados Se van a llegar Se va a acabar No hemos encontrado Vaya pues Por ejemplo Un Cuauhtémoc Blanco En la selección Y no es porque Yo sea fanático De Cuauhtémoc Blanco Pero hay que reconocer Que es un jugador Que sabe colocar la pelota Aquel Benjamín Este Benjamín Galindo Que jugó con la selección Ponía el balón Exactamente donde era Ya no era tanto jugar Sino Más bien era la distribución De los pases Para que Encontrara Entonces sí Los volantes Danto los derechos Como los izquierdos Y poder llegar A la meta contraria Pero en esta ocasión No hemos visto eso Por cierto Incluso hasta Cuauhtémoc Blanco Es uno de los que ha dicho Y ha comentado Que manden Llamar al Checo Jiménez Ahora que está naturalizado Para que haga un poquito Más de movimiento En esa selección Porque lo que se necesita Es un 10 Ahí Un 10 Exactamente Entonces no lo tenemos Tenemos uno Alguien que recupere el balón E inmediatamente Lo distribuya Aquel que tiene que mandar A los balones en punta De embargo pues Hemos tenido Ay la tecnología Que barro Néstor No hombre Ya me sorprendió Andaba buscando Precisamente A Cuauhtémoc Blanco Que decía Que había que despedir Al Checo de la Torre Y que él estaba dispuesto A ayudar En la selección Y muchos dicen Precisamente Que cuando empezó El Checo Tuvo dos años Muy buenos Y estos últimos Pues ya no ha dado nada Ahora La gran variante La gran incógnita Que diríamos Bueno y ahorita ¿Convendría cambiar El director técnico? Yo más bien lo dejaba Claro Definitivamente Ya para Y así Todo Para ya entonces Hacer una suma De lo que fue positivo Y lo que fue negativo Un balance Para que quede ahí Pero Para mí en lo particular Yo no encuentro ahorita El motivo Para que lo despidan Mejor No llegara en esta ocasión Ni al quinto juego Entonces Hay mucho trabajo Por hacer Los directivos De la selección mexicana Tienen Que jalar las riendas Y no solamente A los jugadores Sino A Checo de la Torre Que ya Que trabaje De una forma Más sólida Ya con base A lo que va a trabajar Para el mundial Del 2014 Y bueno pues Saber que es lo que Que es lo que resta Ahora de la selección mexicana Que muchos Desgraciadamente Están decepcionados Los mexicanos Estamos decepcionados De una selección Tan mediocre Definitivamente Porque gente Si hay Si hay jugadores Si hay No Se están Conviendo A los jugadores En base a las canteras Pero Cabe hacer mención De que también Ese canterismo Que es importante Es como el de Pumas El de América El de la Chivas El de la Atlas Atlas también Otro Donde saliera Rafa Márquez Así es Y que ya Se ha como estancado Como que ha habido Una falta de producción De los jugadores Pero si hay jugadores Que si se pueden combinar Y se puede hacer Una muy buena Una muy buena selección Pero claro Este Hay que saber mover las piezas Vaya Si yo estoy de acuerdo También en que el Che Puede terminar Este Este proceso Si es que no trae caso Que metan a otro Director técnico Puesto que va a empezar A hacer otros movimientos Y otra vez va a empezar A hacer el desorden Entonces Pues déjenlo mejor Lo que viene empieza Dicen que viene acaba Hay que recordar que En aquella Copa anterior Copa de oro Se empezó perdiendo Con Estados Unidos Dos goles por cero Y terminamos ganando Cuatro goles por dos Cuando pensaba Que ya México No tenía una solución Sin embargo Pues ahora ya vimos Que definitivamente Pues México Se quedó ahí Y ante un rival Que no tenía nada Nada en los Pero ahí está Panamá Por algo está en el final Y obviamente Pues Estados Unidos Seguramente Va a empezar el otro rival A menos de que Por ahí la sorpresa No ya no Ayer Fue el primer finalista Le ganó Honduras A Honduras tiene razón Entonces ya Es obviamente Que los Americanos Tengan su Próxima copa De oro ya Levantándola Casi es por seguro Que Estados Unidos Casi seguro Que así sea Y en béisbol ¿Cómo andamos? Béisbol muy bien Se han dado cuenta Se acuerda que estuvimos Aquí platicando Y dijimos Hicimos el comentario Le habíamos hecho A Luis Carlos Rivera Pues sin embargo Nos ha callado las bocas Ahora está trabajando El equipo muy bien Le ganó una serie Muy importante Los Indios de Ciudad Juárez Dos juegos a uno El primer juego Se perdió Diez carreras por seis El segundo se ganó Cinco carreras por tres Y el tercer juego También con un emotivo Cierre de la novena entrada Del gallito Cardea Que alcanzó a sacar Los tres últimos outs Aunque el último batalló Porque cometió Un error El parador en corto Tiene mal Y se envasa Y luego de ahí Viene una serie Un hit Más Y se calentó Ahí la novena entrada Parecía que Ciudad Juárez Trataba de darle La vuelta al partido Sin embargo El gallito Se fajó Y sacó el juego Le gana la serie Ciudad Juárez Esta semana Enfrentarán A los manzaneros De Cuauhtémoc Allá En la casa De los manzaneros Así es ¿Qué expectativas hay? Pues Chihuahua Está jugando muy bien Ahorita está empatado En primer lugar Con el equipo De los índoles De Ciudad Juárez Que no había perdido Ninguna serie Al iniciar Este John Robin Del playoff De la liga estatal Chihuahua Y Pues lo que se busca ahora Es sacar también Otra importante serie Porque posteriormente Estarán recibiendo Los mineros de Parral Entonces Va a estar bueno Porque Parral Pues se le ha ganado Las dos series Este año Al equipo De los dorados De Chihuahua Y bueno Pues a tener que empezar A tener más ganados Que perdidos Porque hay que recordar Que pasan los cuatro Primeros lugares Y de eso se va a definir A los semilistas Y posteriormente Al finalista Entonces Chihuahua Va caminando muy bien Ojalá y que así siga Están series Importantes Como le comento Es Cuauhtémoc Y luego viene El equipo de los mineros de Parral El picheo Está funcionando De una manera Adecuada Hasta el momento Se ha estado trabajando Bastante bien En el aspecto Ha estado jugando Muy bien con el hígado Como le dicen Los expertos del béisbol A Luis Carlos Rivera Cuando tiene hombre En base Y no tiene out Inmediatamente Manda a tocar Para avanzar al corredor Y posteriormente Confiar en su siguiente bateo Para que dé El hígado oportuno Y traer Las carreras Que al final de cuentas Ha estado trabajando Bien Luis Carlos Estarán los muchachos Muy motivados Se ve una mentalidad Muy distinta Como comenzaron Esta temporada Y ahora pues vamos a ver Qué sucede Progresando a la suerte El equipo de los dorados De Chihuahua Porque la ficción De los dorados Eso es lo que busca Un equipo ganador Y el equipo De varias satisfacciones A la ficción chihuahuense Que es Béisbolera de Cuerzo Esta serie En Cuauhtémoc Luego regresa Y recibe Los mineros De Paral Hay que recordar Que les digo Paral también Perdió la serie Ante el equipo De Ciudad Juárez O sea Venían Los indios Venían De ganarle La serie Ciudad Juárez Allá En la ciudad De Eriza Vienen a Chihuahua Y Juárez Pensaba en que iba A traerse También la serie Sin embargo Chihuahua no le permitió Y afortunadamente Sacó números A su favor Bueno Pues vamos a Tenemos invitados Parece que vamos a tener Un invitado Viene ya Adriana Pelarde Que nos va a platicar Cosas importantes También en un momento más Y bueno Recordamos Que también estuvimos Ahí en la Rueda de prensa De la función De box Que se va a celebrar Los avos de corona Aunque meta gol Pero que se vaya Mala función Y va a ser el día Sábado A las 6 de la tarde Allá en el Palenque De la nueva Expo De Santa Rita Y bueno Pues ahorita Tengimos números Positivos También de ahí En la cuestión De que van a estar Muy buenas Las peleas El alcalde Marco Adán Quesada Comentó que Con esto Cierra precisamente El Instituto Chihuahuense Bueno El Instituto Municipal Del Deporte Cultura Física Precisamente Las actividades Si lo quiere hacer Ante una afición Que es 100% Boxística Y además Complementando el torneo De barrios Pero por lo pronto ¿Qué le parece? Hicemos una pausa Y regresamos Regresamos Un momento Ya llegó Los invitados De Francisco Javier Regresamos En un momento No se vaya Por favor Sigamos Acompañando Está muy Entretenido Esto muy Ameno Jejeje Desde Sociedad Continuamos Voy a estar En la banca Vamos 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 ¡Oh, Kiki, Kiki! ¡No! ¡Ahí te encontramos! ¡No! ¡Unulyoullfamón! Papá, ya se murió el perro. No importa, mijo, mañana te compro otro. La agonía de un perro atropellado puede durar más de dos semanas. Me imagino que mientras muere se pregunta, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué nadie se para a ayudarme? ¿Por qué les doy asco? Si lo que quieres es un juguete, no compres una vida. Una vida no se compra, una vida no se abandona, una vida no se olvida. Ahora, nuestros hijos aprenden de nosotros. Seamos un ejemplo de responsabilidad y de amor por los seres vivos. No abandones a tu mascota. Desde la sociedad, regresamos. Y aquí estamos de regreso con ustedes a través de, desde la sociedad. ¿Cómo dijo, oiga? Desde la sociedad. Andele, ya se escuchó mejor. Y estamos con Adriana Velarde que nos va a platicar cosas importantes. La calidad física es muy importante en estos veranos. Y ahora que he estado viendo, pues como, te antoja más. ¿Verdad? Porque es como que la cosa es como que está fresco. Se te antoja ir a trotar, se te antoja correr. Pero bueno, hay varias opciones donde hay que acudir. Que hay cursos de verano para niños, para jóvenes, para adultos, clases de verano, etc. Si quieres mantenerse en forma, vaya a la guay. Ahí es donde está Adriana precisamente atendiéndoles. Y nos va a platicar sobre los cursos de verano que tienes a Adriana. Bienvenida. Y este es el programa. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, vengo a invitar a todo tu auditorio a, pues que se inscriba a la guay con nosotros. Estamos por empezar el segundo curso de verano que será del 29 de julio al 9 de agosto. Este curso va dirigido a los niños y jóvenes de 4 a 16 años de edad. Se les dan distintas disciplinas como natación, básquetbol, jazz, fútbol, gimnasia artística, psicomotricidad, pesas, white cycling. En fin, muchísimas actividades en un horario de 9 a 1 de la tarde de 10 a viernes. Pues está muy bien. Venga de cuenta que los lleva uno al plano. Así es. O sea, de 9 a la tarde, estas actividades. El próximo 29 ya comienza. Sí, el próximo 29 es la segunda parte del curso de verano. Nosotros como institución manejamos dos cursos de verano. El primero empieza los primeros de julio y ya continuamos seguido con el segundo curso. Es este que te menciono del 29 de julio al 9 de agosto. ¿Cómo fue la asistencia del curso pasado? ¿Cómo les fue? Muchísima influencia. La verdad es que, como siempre lo hemos dicho, nosotros somos una institución con más de 106 años a la vanguardia en todo este tipo de actividades. Sobre todo las deportivas y contamos con bastante afluencia de gente y con la confianza de nuestra comunidad. Por eso yo creo que hay equipos de básquetbol, ¿cómo se llaman los infartos y los otros qué? Los infartos y los dinosaurios. Los infartos y los dinosaurios y luego los guatosaleptos. Claro, claro, claro. No, ahí hay niños hasta de 90 años, hasta los 99 se pueden. Y se la siguen pasando. Yo cuando voy a visitarte a platicar contigo ahí respecto a las diferentes actividades, si era usted como, o sea, la gente con una cacho muy distinta, como que sirve de relax, es importante porque en cuestiones, por ejemplo, de laboral, no hay como ir a hacer ejercicio, te desestresas, regresas a la casa ya un poco más tranquilo. Sí, no. Y además te pones activo físicamente. Es una maravilla, la verdad, las ventajas que tiene para tu vida diaria y para tu cuerpo el hacer actividad física. Y de aparte, estos cursos de verano sirven también para que no tengan a los niños con tantas cosas pensando por la mente, nomás metidos en el Facebook y metidos en la computadora, sino que les dejen cosas importantes, ¿no? Sí, no, es hacer algo útil y aparte provechoso para ellos, aprenden a nadar, aprenden a jugar pues varios deportes y aparte aprenden a convivir con demás, con los demás compañeritos que tienen ahí en cada categoría. Y son otras amistades de otro tipo que también les sirve a salir de su mismo círculo social. Así es, y realmente los invitamos que no nada más estén por el periodo de curso de verano, sino que les sigan como sos la institución ya con todas las actividades programadas para cada categoría en este caso. Nada más ahorita, ¿qué es lo que tienes este curso? Mira, ahorita también tenemos cursos especiales de natación para adultos. Estos cursos especiales son para mayores de 17 años. Ya paso yo. Ah, sí. Apenas. Apenas, apenas. Así no. Órale, órale. Estos son para mayores de 17 años. Son cursos especiales para enseñar a nadar. O sea, lo padre de estos cursos es que te dan deshorario a escoger y tienes un costo bastante, mucho más bajo, vaya, que un socio regular, puesto que nada más vas a aprender a nadar. Entonces, está muy padre y se está animando mucha gente a aprender a nadar, sobre todo adultos ya pasados 40, 50 años, está yendo bastante, bastante gente. Sin raspar mueles, ¿verdad? Sí, sin raspar mueles. Ah, bueno, sin raspar mueles, órale. Fíjate que es interesante, además que la alberca está climatizada, ¿no? Sí, totalmente climatizada y techada, las dos albercas, porque tenemos dos. Sí, son dos, son dos. Tenemos dos albercas. Es que nomás ha centrado la primerita, la que estás. Incluso en los horarios que manejamos, manejamos para grupos mixtos y para mujeres nada más. Para mixtos y mujeres. Y esto, el horario de natación, ¿de qué horas? El horario, mira, manejamos varios horarios, de seis y media a siete y media de la mañana, con un grupo mixto, de nueve a diez de la mañana, ese es para damas, y de ocho a nueve de la noche con grupo mixto. O sea, es, a ver, repíteme otra vez el horario. De seis, de seis y media a siete y media de la mañana, grupos mixtos, de nueve a diez de la mañana, damas, de diez a once de la mañana, damas, y de ocho a nueve de la noche, mixto. ¿Y cuánto dura el curso? Una hora. Una hora. Es una hora de clase, perdón, y son cuatro semanas de curso. Ah, no, pues está muy bien. Ahí mismo los ubican los maestros en principiantes, intermedios o avanzados, y van dando un seguimiento ahí a la gente que va entrando. Bueno, y debe ser también que piden que no nada más estos cursos de vegano, sino también hay diferentes actividades en las que ustedes pueden ir a la guay e inscribirse, porque vale la pena. Es tan, puede caminar, puede usted tratar, puede además practicar algún deporte, el que le guste, o incluso las pesas, baile también, ¿verdad? Sí, tenemos. ¿Y la clase que tú das, cómo se llama? Ah, esa es la de guay, ¿sí? Es la de guay, un saludo, mi saludo. Saluda a los que les digan que estuviste aquí en social, desde la edad, a través de noticias. A mi salud, los queridos. Yo doy la clase de guay cycling a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Bien tempranera. Bien tempranera. Yo desde las 5 estamos en 10. Oye, y para que la gente se acerque, ¿y dónde pueden ir a información? ¿O en qué horario pueden manejar? Pueden acudir directamente a la instalación, que estamos ahí en Avenida Primera de Mayo, número 146, ahí enseguida de Santa Rita. Y, o bien, pueden llamar al 410-3600, extensión 16, 24 o 25. Muy bien, repetimos el teléfono, por favor. 410-3600, extensión 24, 25 o 16. Ya para que ponernos aquí, de veras que nos dan cosas buenas y positivas, energía completamente del lado, cargado del lado amable, por decirlo así, para iniciar. O sea, hay mucha gente que va a las 6 de la mañana, va y practica normalmente a nadar, o se pone a hacer algún deporte o a hacer ejercicio. Y posteriormente, ahí hay para que usted dupe, para que usted entre un rato al deporte también, a gusto, y luego ya de ahí se puede ir a trabajar. Así es. Y ya usted con otra mentalidad fresco, y ya con actividad física. Sí, estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto es martes a sábado, y limos abrimos de 6 de la mañana a 6 de la mañana. De 6 a 6 próximamente, para ahí nos veremos qué harás para ver cómo en las actividades de todos estos. A ver si es cierto. ¿Te recuerdo que vayan a clases? No, sí voy, sí voy, de veras, nada más. Pero el de, tengo que hacerlo en la tarde. Ok, hay clase de white cycling conmigo. No, no, pues el chiste ahí contigo, porque pues yo entro cabina a las 7. O sea, si no, ya estaría ahí. No. ¿Los sábados vas? No. No, ahí está. No, no, pero hay clase. Hay clase a las 5 y media de la tarde y ahí le hace a las 6 de la tarde de white cycling. Bueno, pues mejor le entramos a las pesas, ¿no? ¿Algo así? ¿No? ¿O white cycling? Sí, claro. Ese es el reto. ¿Ese es el reto? Ese es el reto. Muy próximamente, vamos a hacer. ¿No? Nos llevamos a don Héctor también. A todos. ¿Qué huele, eh? A todos los que están aquí. Oye, para grabarnos ahí, a ver qué tal, a ver qué tanto aguante. Lo hacemos extensivo para que vean, a ver qué tanto aguante tenemos y evitar ese sedentarismo, ¿no? Así es. Así es. Pues, muchas gracias a con los. Porque estamos en el final de este programa desde la ciudad. Y bueno que venís a traernos esta información porque ya van a empezar los cursos. Así es. Del 29 de mayo al 9 de julio. Desde el lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, para niños y jóvenes de 4 a 16 años. Y luego los de natación. Y luego los de natación, mayores de 17 años, son 4 semanas. Marquen para pedir informes al 4 10 36 00 extensión 24 25 o bien 16. Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Adriana, por acompañar. Un saludo, por cierto, a toda la gente de Guay. Y a todos los que mantienen la web en el lado, les mandamos un saludo. Un saludo, a Toño López, a mi Doñazo, a mi Popo Rivera también. A todos mis alumnitos también, claro, no, si no, hay mucho, hay mucho a quien saludar. Gracias, director, que tengan una buena tarde, nosotros nos vamos. Gracias aquí a todos los técnicos, los que hacen posible esta transmisión aquí desde la sociedad a través de Noticias al Día. Les saludo a un servidor, Francisco Jair Almodó, recuerde que siempre hay alguien en casa que le espera con los brazos abiertos. Cuídense mucho. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda.